Después de haber estado tanto tiempo como Real Estate, me han llegado cada caso de estafas a clientes que la verdad que esa fue la razón que me hizo venir y hacer este video. Porque yo no quisiera que ese próximo estafado sea usted. Y estoy hablando de estafas de cientos de miles de dólares. Ese es el video del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y lo único que yo le pido, que le de un like, te suscriba a mi canal y eso va a hacer que YouTube me ayude a publicar esto a otras personas y que quizás le ahorre de no hacer estafado por otra persona. Déjame te explico cuáles son las posibles estafas que pueden haber cuando estás comprando o vendiendo una casa. Ponga atención. Bueno, este es el proceso de cuando usted quiere vender una casa. Aquí está usted, quiere vender la casa, aquí está el comprador, quiere comprar una casa, el comprador tiene dinero. Simplemente, si ambos están de acuerdo con el precio, este le entrega la llave a este y este le da el dinero. Y bueno, ya estuvo, trato hecho. Lo que parece tan sencillo se puede complicar muchísimo. Por varias razones. Primero, cuando usted está comprando una casa, no es que está comprando 20 libras de arroz en Walmart. Aquí, primero, hay mucho dinero de promedio. Pero ¿cuántas cosas pueden ir mal en la venta de una casa? Lo primero puede ser que esta casa no sea de este dueño. Puede ser que este dinero sea dinero falso o sea dinero que puede traer problemas para otra persona porque fue dinero de droga. La casa puede tener muchísimos problemas y después que esté vendida es problema tuyo. Ya no hay vuelta atrás. Este señor se estaba divorciando de esta señora, vendió la casa y ahora la señora está buscando un abogado para reclamar la casa a esta persona. La casa puede ser que hubiese tenido un link de la propiedad. ¿Qué cosa es un link de la propiedad? Bueno, fácilmente le pudieran estar vendiendo una casa que le debe a la ciudad, al gas, a la basura. Y por no haber pagado por mucho tiempo, porque la persona se murió, porque la persona se fue del país, no tenía dinero, se enfermó, cayó preso. Y por cualquier motivo que dejó de pagar todos esos servicios, ahora tiene un interés de 50 mil, 100 mil, 200 mil, porque los intereses fueron aumentando con el tiempo. Y entonces, lo que era el sueño americano, a una persona se le volvió una pesadilla. Déjame te cuento otra anécdota que le pasó a otra persona que me llamó porque esa persona le compró la casa al dueño directamente. Efectivamente, el vendedor todavía le debía dinero al banco y esta fue la propuesta que le dio al comprador. El vendedor le dijo, oiga señor comprador, mira, yo te voy a dar el pago mío es de mil dólares, cuando en estos momentos los pagos son de más de dos mil dólares por una casa como esa. Dijo, mira, tú solamente pagas los mil dólares que yo tengo de mortgage, no te preocupes. Tú me das esos 100 mil dólares que yo le debo a la casa y tú te quedas con ese pago mensual de mil dólares. Hecho, hecho, ahí se dieron las manos. Y entonces esa persona que supuestamente era el dueño se fue para México y todo estaba bien. Pasó un año, dos años, tres años y hasta que un día viene esa persona a querer vender la casa a otro cliente de la misma forma que él la compró. Y ahí fue donde el cliente que quería comprar la casa buscó un realtor y le explicó que ni estaba ahí porque esa persona no era el dueño de la casa. Y cuando esa persona le hizo el cuento completo, mi madre había perdido 100 mil dólares y el dueño real, el que estaba en el título, porque esa persona para nada estaba en el título de la casa, se había ido para México y quién sabe cuál era su paradero. En ese momento esa casa queda a nombre de nadie. Él la estaba viviendo mientras todo estaba pagándose, pero iba a haber un momento donde cualquier cosa iba a poder pasar con esa casa. Y bueno, ese dinero ya estaba perdido, mi gente. Entonces, Juan Carlos, ¿cuál es la manera correcta de comprar una casa en los Estados Unidos? Déjame te enseño. La manera correcta de hacerlo, si tienes un vendedor por acá, el seller, Mr. Seller, y aquí tienes un buyer. Bueno, el seller lo va a representar un realtor y el buyer también lo va a representar un realtor. Y van a usar una compañía de título. Esa es la manera correcta. ¿Por qué, Juan Carlos? Bueno, ¿quién paga a toda esa gente? Normalmente siempre ha sido el seller que ha pagado la comisión del realtor que va a representar al seller y también paga la comisión del realtor que va a representar al buyer. A partir del primero de agosto se cambió algo las cosas. Bueno, ¿qué pasó entonces, Juan Carlos? Ahora es el comprador quien tiene que pagarle al realtor del comprador. Bueno, déjeme decirle que la realidad, a partir del primero de agosto, todo sigue casi igual. Es decir, normalmente esta persona que está aquí no le habla directo al vendedor. Si yo estoy representando al comprador, voy a hablarle a quién al que está representando el vendedor. Le voy a decir, oiga señor, yo tengo un comprador que tiene dinero para comprar la casa que su vendedor quiere vender. ¿Cuánto está pagando de comisión por traer ese comprador? Que un vendedor tenga un realtor no significa que ese realtor le va a traer un comprador que también lo haya buscado él. Por lo general, este es el que va a buscar dentro de todos los realtors quién tiene el comprador que más dinero le pueda dar a ese vendedor. Y entonces ahí es donde le digo, bueno, sí, aquí yo tengo mi comprador. ¿Cuánto dinero me vas a dar? Ah, no, yo no quiero dar dinero. Si él no me da dinero, hay dos opciones. Una, que el vendedor me pague el dinero o que el comprador me pague el dinero de esa casa. Bueno, eso ya se ha explicado en varios videos. Te dejo alguno por acá en más detalle. Ahora, si ya tienes un realtor del vendedor, ya tienes un realtor del comprador, tienes una compañía de títulos. ¿Dónde viene la estafa entonces, Juan Carlos? Bueno, esta es una de las cosas que ha pasado. Primero, tú estás queriendo vender la casa y puede ser que este vendedor no sea realmente un realtor. Y te pida que le transfieras un dinero tú sin saber que sea un realtor. ¿Cómo yo entonces averiguo, Juan Carlos, que este es un realtor? Bueno, con ChagPT ahora eso se hace bien fácil. Solamente le pregunté, ¿cómo verificar que un realtor tenga licencia vigente en el estado de Nevada? Usted puede poner el estado donde usted vive. Viene aquí y hasta te da este link. Lo único que tiene que hacer es copiar el link y seguir las instrucciones. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Buscar en License Lookup, Real Estate Verification. Aquí vienes aquí abajito, busca License Lookup, busca por el nombre. Bueno, le das Submit. Cada realtor, por ley, tiene establecido que tiene que poner su licencia en la parte de abajo cuando haga cualquier tipo de publicidad. Yo voy a poner mi licencia acá, ustedes lo van a ver en cualquier publicidad que yo tenga. Y catapulum, ahí vas a encontrar que Juan Carlos Carrera Pena tiene la licencia. Es un self-person y está activa. ¿Dónde? En Las Vegas, Nevada 89128. Es por eso que cuando usted va a mi página de Facebook y ve cualquier post mío donde estoy tratando de vender una casa, al final tiene que estar mi licencia junto con mi nombre y el número de teléfono junto con la compañía donde yo trabajo. Si ves eso una y otra vez, siempre tiene que estar mi licencia. Y esa sería la forma de buscar un realtor donde encontrar en independencia del estado donde usted viva. Bueno, Juan Carlos, ya tengo un realtor, ya tengo el otro que hace la función de la compañía título. La compañía título es la que tiene que ver con todo lo que tiene que ver el dinero. Y con todo eso han habido estafas. La compañía título es responsable por garantizarle a usted que la casa tenga un título completamente limpio y que no haya nadie que venga a reclamarle esa casa después, ni la esposa, ni la hija, ni el Espíritu Santo. O ninguna compañía que tenga links. O la compañía título también es responsable de buscar todas aquellas personas que tengan un link en la propiedad. Es decir, si usted tiene en su casa unos paneles solares arriba en el techo, la compañía de título va a ser que usted pague o transfiera esa propiedad que tiene arriba de la casa porque eso es una deuda que va a tener arriba de su casa y no es para nada algo que tú puedas garantizar que se va a transferir a la otra persona. Si usted no lo puede transferir a la otra persona, tiene que pagarlo antes de vender la casa, si no, no se puede hacer la venta. Así como si usted un día hizo una piscina en el patio de su casa y todavía está pagándole al que le hizo la piscina, pues usted tendría que pagar todo ese dinero de una antes de vender la casa porque si no, no puede vender la casa. Así le asegura al nuevo comprador que va a tener la llave de su casa con paz y tranquilidad que no va a venir nadie a reclamarle. Bueno, y si eso pasara, la compañía de títulos se compromete a buscar un abogado para resolver ese problema y el costo va por ello. Bueno, Juan Carlos, ya tengo la compañía de títulos, ya tengo un realtor con licencia que se va a encargar de representarme bien. ¿Qué más puede haber como problema? En este caso, que te voy a decir ahora, es donde viene la expertise. Es decir, buscar un realtor que tenga expertise. Yo tuve una clienta hace mucho tiempo, ella era de California, nos llamó porque nos vio una publicidad de esa que nosotros hacemos y después, sin embargo, por alguna otra razón, ella terminó buscando otro realtor. Ese realtor no supo cómo defenderla y esa persona perdió en la transacción 10.000 dólares. ¿Cómo así, Juan Carlos? Cuando usted está comprando una casa, tiene que poner un depósito y ese depósito lo va a sostener la compañía de títulos. Si usted no sabe bien cómo hacer todo el mecanismo, el realtor puede comprometer el dinero de un comprador, dándoselo a favor al realtor del vendedor que terminaría en las manos del vendedor. Eso tanto para las casas de nueva construcción como para las casas de resell o reventa. Esa es una de las importancias de tener un buen realtor con experiencia. Ahora, las compañías de título deben ser imparciales a la hora de recibir o entregar ese dinero. Vamos a decir que mi realtor es cintanera, el otro realtor es cintanera, no va a haber problema por eso donde puede haber una estafa. Han habido cientos y cientos de estafas con compañías de títulos. ¿Dónde? Cuando el comprador va a entregarle el depósito inicial o el final de la compra de la casa, ese depósito supuestamente tiene que ir para la compañía de títulos y al final nos damos cuenta que paró en otras manos que no fue la del vendedor y termina otra persona llevándose ese dinero suyo. Y de alguna manera se han enterado y le han mandado un correo diciéndole que ellos son la compañía de títulos y que ahí es donde tienen que mandar ese dinero. Porque título tiene que darte unas cosas que se llaman Wired Instruction, donde le va a dar las instrucciones del número de cuenta a donde el comprador tiene que hacer esos depósitos. Y créeme que ha pasado mucho donde ese dinero ha parado en manos de otra persona y no de la compañía de títulos. Y después la compañía de títulos no tiene nada que ver porque usted nunca le mandó ese dinero a la compañía de títulos. ¿Cómo puede hacer usted? Bueno, primero ya que verificó que es un realtor de confianza, que va a estar trabajando, no debería hacer nada sin consultarlo con su realtor. Y doblechequear que primero está hablando con la compañía de títulos, que es el correo que recibió desde la compañía de títulos y normalmente la compañía de títulos va a hacerle una verificación. Pero usted debe saber qué número y qué persona es la que va a estar consultando. Entonces de esa manera se puede evitar un poco ese tipo de fraude. Bueno, tengo otro caso de un cliente que le dieron la llave de una casa supuestamente que estaba vacío, ya todo estuvo bien, él dio el down payment y la casa supuestamente era de una persona que vivía en Florida. Y después de esa persona haber estado viviendo ahí por varios meses, le llegó un día, le tocó la puerta y tuvo que llamar a la policía porque supuestamente había un ladrón en la casa. Dice, ¿qué ladrón? Yo soy el dueño de la casa, yo compré esta casa. Bueno, ¿para qué te cuento el desmadre? ¿Quién sabe cuántos arreglos ya le habías hecho a la casa? Y eso es por no buscarse una persona que realmente sepa y pueda comprobar una buena compañía de títulos, que por lo general te la busca el realtor. También buscarse un realtor que lo pueda representar y que tenga bastante experiencia. Yo también fui novato en real estate en mis principios, pero tenía una maestría en negociación. También aparte de ser realtor, fui ingeniero, tenía mucha idea de cómo hacer negocio. Por eso que mis clientes sentían que tenía una gran ventaja con los otros realtor, con las otras transacciones. Y es por eso que no sé si han visto estos videos donde las ahorraba y le sigo ahorrando dinero a mis clientes. Miren este caso. En esta casa pudimos tener un ahorro total de 62.100 dólares. Este otro caso. En total entonces fueron casi 53.000 dólares. Otro caso. 45.000 dólares. Se le ahorró la negociación. Y aquí te doy cientos de casos donde hemos ayudado a cientos de personas a comprar sus casas y donde le hemos ahorrado muchísimo dinero, simplemente porque hay otros realtor que no saben cómo hacer negociación para que le saquen ventaja en la compra o en la venta. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor, ingeniero aquí en Las Vegas. Si está queriendo vender o comprar una casa con un realtor que tenga su licencia activa y que también ha tenido logros como top realtor en Las Vegas por varios años consecutivos. Gracias a ustedes, mi gente, que sigan viéndonos estos videos. Me dan un like. Si no lo das hasta ahora, pues déjalo porque nunca es tarde si la dicha es buena. Y si el like viene de usted, pues mucho mejor. Eso le dice a YouTube que me recomienda a muchas personas. Y aprendiendo de estos videos, nunca lo puedan estafar. Nos vemos en un próximo video. Chao.